Gracias a los presidentes de los países aquí representados y a los miembros de eurodiputados y secretarios de Estado. Muchas gracias. Yo pienso que el subtítulo de esta sección plenaria en la que estamos es la integración iberoamericana del siglo XXI y se han discutido cosas muy importantes, entre ellas las plataformas económicas. Nuestros pueblos, aquellos que están oprimidos en Latinoamérica, tales como Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, en parte están sumidos en esas pobrezas por políticas económicas que sumen a los pueblos. Y si algo yo pienso que debe de quedar de este hermoso Parlamento Iberoamericano de la Juventud es que nosotros debemos de ser agentes de cambio y para ser agentes de cambio en nuestras regiones, los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, y más con penetración con España, debemos de cambiar ideologías antiguas que no han funcionado, ideologías que hoy en día las llaman socialismo del siglo XXI, que lo que traen son pobrezas para los pueblos. No podemos esperar resultados diferentes si tenemos ideologías anticuadas, que de este Parlamento hermoso quede en nosotros y en nuestros corazones un sentir de cambio de ideologías que traigan realmente pluralismo y respeten la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.